Ahí va, el de cana para Luigi, Aurora y también su hermano Jaime. Ellos nos abrieron aquí las puertas de Satanás, hace ya 20 años de ese tipo de madre. Así que como digo, Luigi aquí cerrieron las puertas del infierno. Vamos a ver las puertas del planeta infierno. Ok, let's go over this. Just stay for this hour. 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 Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!